¡Bienvenidos a esta clase número 3 de la serie de ¿Quién es cuál? Hoy tenemos dos palabras muy útiles. Es muy importante saber la diferencia entre ellas. Bienvenidos a esta clase número 3 de la sección ¿Cuál es cuál? Tenemos hoy dos palabras que son de mucho uso y que si nos confundimos con ¿Cuál es cuál? Podemos quedar como tontos. Van a ver ustedes por qué. Let's get started. The which one is which one serious? Number three. This bag is full of toys and kid stuff. Full. Full. The moon was full. Full. This guy is a fool. Full. ¿Ve usted la diferencia? Esta bolsa está llena de juguetes y cositas de niños. ¿Y por qué dice ahí marzo 29? Es la fecha, pero yo no me puse la fecha ahí. Bueno, ya ve. Aparecen cosas extrañas en las presentaciones. Full. Full. Se pronuncia cortito, como es. Hay veces que queremos ponerle más entonación a la cosa. Y queremos decir como dijéramos en español. Almorcé mucho. Estoy muy lleno, lleno, lleno. Y entonces decir, I'm so full, full, full. Sí. Papelón. 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 Porque usted quería decir estoy lleno, lleno, lleno. Y usted dijo, estoy. Tonto, tonto, tonto. Full, full, full. No. Full. 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 Hay gente que es más escrupulosa para pronunciar y dicen full, full, se supone que así sería la pronunciación, pero en la práctica se dice full, así, un, un solo sonido, ta, este sí, este sí es alargado, este full, no esperemos que tampoco lo hagan eterno, full, no, full, full. ¿Qué pasa cuando no estamos seguros de que lo vamos a decir correctamente? ¿Qué pasa cuando no sabemos? ¿Nos sentimos inseguros? ¿Me va a salir bien la pronunciación? ¿Me va a salir mal? Hay que buscar opciones. Pero comencemos por saber que de full vienen otras palabras. Por ejemplo, foolish thinking. This is a foolish thinking. Es una ingenuidad. O sea, voy a comprar un boleto de la lotería y me voy a ganar la lotería el próximo mes, soy millonario. That's a foolish thinking. O sea, obviamente que no. Look foolish. Ahí la persona no se ve como menso, sino más bien ridículo. That looks foolish. O hizo, hizo el ridículo. O sea, es una persona que sencillamente está haciendo un papelón. Full proof. No es precisamente que diga a prueba de tontos. No, es un término que si bien literalmente eso significa, el significado es infalible. No es ofensivo. No es ofensivo decir, te traje algo que es full proof. Dije, hombre, gracias. No, es infalible. Claro que si usted le va a decir eso a alguien, mejor busque opciones. Puede ser alguien susceptible. Puede ser que en el pueblo de esa persona, porque usted sabe, existen los modismos. Foolishness. That's a foolishness. Entonces, el que dijo que se va a comprar el boleto de lotería y está dando por hecho que se va a ganar la lotería el próximo mes. Lo de esa persona fue un foolish thinking. It's a foolishness. Es una tontería. No se está refiriendo ahí a una persona que es fool. No. It's a foolishness. Es una tontería. Foolhardy. Así, una sola palabra. Recuerda, esta es una sola palabra. No es foolhardy. No. Así, la palabra. Igual que foolproof. Junta. Si la separa, ahí se está diciendo tal vez otra cosa. Foolhardy. Imprudente. O sea, una persona que no pensó y actuó tontamente. Bueno. It's a foolhardy person. Entonces, existen esas palabras que si bien contienen el fool, no están precisamente diciendo que la persona o algo es tonto. Bueno, estos son los significados. Ya ve usted que en algunos casos, sí, foolishness es una tontería. Pero, por ejemplo, foolproof. Ahí no están diciendo que es así, textualmente a prueba de tontos. De todas formas, si usted tiene dudas, procure utilizar alguna otra palabra. Por ejemplo, si usted no está muy seguro que quiera decir fool, puede decir dumb. No, es también tonto, pero es como un poco más light. Tampoco nadie se va a sentir halagado que usted diría you're dumb. No, 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 no. Pero sí podría considerarse como un poco más light. Finalmente, es un sinónimo. Son dos formas de decir básicamente lo mismo. Pero sobre todo, lo importante. Don't make yourself a fool. Saying fool instead of fool. Oh, I had so much food. I'm so fool. Fool. No, fool. Almorcé mucho. Estoy muy lleno. I'm so fool. Una persona tonta. It's a fool person. Espero que esta clase le haya resultado de utilidad. Voy en reversa. Voy para adelante. I'm making myself a fool or what? No, solo estoy perdida con el mouse. Como siempre. Espero que le haya sido de utilidad la clase. Nos vemos aquí en la próxima. Y recuerde, dele una estudiadita. Cómo se escribe uno. Cómo se escribe otro. Cómo se pronuncia uno. Cómo se pronuncia otro. Y las opciones. Y recuerde suscribirse al canal. Para que vea usted todos los videos que estoy subiendo. Si le agrada, pues sería algo que yo le agradecería. Que le dé dedo arriba. Y compártalo en sus redes sociales. Con sus amistades. A alguien le puede ser de utilidad. Muchas gracias. Que tenga muy bonita tarde. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.